¿Qué es la gira promocional? Como pueden ver, dentro del camión se pueden ver videos institucionales, está ploteado con distintos tipos de excursiones que se pueden realizar en el destino. Damos información institucional, tenemos dos celulares gigantes o pantallas táctiles donde están cargadas por un lado la app, por otro lado la web. Así que bueno, es una forma de acercarle el calafate a la gente porque esta gira está apuntada al público final, a la persona, al face to face. Así que bueno, estamos contentos. Bariloche nos recibió con nieve, así que bueno, estamos muy contentos de estar acá. Y también estamos sorteando un viaje para dos personas con todo pago. ¿Cómo se participa? Se participa. Visitando el camión tenemos unos códigos QR donde lo escaneas con el celular y en dos minutos te abre un menos, te abre un formulario y de esa manera estás participando. Así que bueno, nada, estamos contentos de estar en Bariloche, nos ha recibido la gente de turismo, Gastón y su equipo, nos ha recibido muy bien y bueno, y el clima invernal, ¿no? Yo sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero dame tres tips, tres cositas por las que el barilochense o el turista que te esté viendo en este momento tiene que ir al calafate. Primero porque es un producto único en el mundo. El glaciar Perito Moreno es el único glaciar que se puede acceder vía terrestre y es el único que está en equilibrio, que no está perdiendo hielo. Así que todos los argentinos nos merecemos visitar esta belleza que es nuestra y los barilochenses lo tenemos a 1300 kilómetros por la ruta 40 si querés hacer una noche en ruta y si no le das derecho que llegás.